...gigantes a los jugadores de Colo Colo, es por eso que se entusiasma el público, 28.000 personas, mínimo. Llegaron ecuatorianos, llegaron hinchas de Independiente al partido al estadio, muchachos. No, no se ven. Y si están, están muy escondidos. Vamos a mirar bien. Ah, no hay ninguno. Buenas noches, noche gélida en la capital de la República de Chile. Decíamos que en el plano local, no depende de si Colo Colo, el Independiente está cuarto con 17 unidades, es frontero el ídolo con... Colo, acá está el equipo del Coto, cierra ya en la cancha del Estadio Monumental. Cuánto fuego, cuánto artificio, cuánta pirotecnia, cuánto viene también el Independiente del Valle. Cuántos grados, usted que sabe de... Partido clave para el desenlace del Grupo 5. Silbato de los tomos, vio el Independiente del Valle. Salida de Sornosa para el equipo ecuatoriano. Allá, Quiñones. Palón largo, espera, fierro. Oligar, Oligar, Quiñones, era bravito, buen, buen, jugador central internacional. Ojo que viene Independiente, bonito disparo de Telechea. Y estuvo notable Villar con un manotazo, mandó el tiro de esquina, se la corre en el primer tiempo. Cachi, sorprende el Independiente. Qué volada estilosa, pero efectiva. Para alejar el peligro cuando la pelota se alcanzaba a colar prácticamente. Sí, es bueno el remate, es bueno. Al repente, en la periferia del área, este más paredes. Valdés. 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 Valdés, le va a pegar, le pegó, Valdés. Cerca. Sí, es bueno también lo que hace Colo Colo, porque la lleva de un lado para el otro. Y en la medida que no puede entrar, porque no tiene espacio, porque hay muchísima gente del cuadro ecuatoriano. La saca quizás para los que vienen de atrás. Y es bueno el remate de Baeza, quizás la agarra un poco mordida, pero Colo Colo cuando ataca atrás se queda con Pavés. Con el UEN y con Ariel. Para ver cómo está el partido en Brasil. Valdés. Fierro. Fierro. Centro. Pero qué le pasó a Martín. Inteligente lo del defensor de Independiente del Valle. Lo mueve, lo aguanta. Cristian Núñez. Quizás no le ganaban el cabezazo, pero eso de forma inteligente. Tratar de... El Valle. Mina. Colaboración de Dixon Arroyo. No llegó allá. La pica. Fierro. 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 Elivadísimo. Desviado. Torcido. Manchado. Marcelo Pablo. Sí, un error. Fierro se hace cargo de ese error y... Y bueno, y avanza solo. Ayala. Sornosa. Ayala. A seis minutos del término del primer tiempo. Espera Angulo. Treinta metros. Abierto está el Yorugua Terechea. Se echa atrás. Qué disparo. Se tomó la cabeza. El técnico le dio arroyo. Habrá saque de arco para el equipo Colocolino. Sí, es que Colocolo... Enganchó a Fierro. La cancha paració. Segredo de largo. Pelota por aire. Ganando triunfando las alturas. Mina. Bajo Angulo. Ojo que habrá réplica. Pica por este otro lado con todo Angulo. Julio. José. La deja ir Saldivia. Se toma la cabeza. Lo que se acaba de perder. El Independiente del Valle. Estaba ahí la clasificación, Martí. No, no sé lo que quiso hacer. Era una jugada clarísima. Era... Bueno, todo el mundo acá en la gente también. Era gol. Yo no entiendo. Me parece que le quiso pegar de taco. Que le quiso... Se quiso sobrar. Agarra Colocolo muy desprotegido. Muy desprotegido. Justo hubo un choque de Saldivia con Barroso. Sí. Pero bueno, Fierro no llega. Saldivia tampoco. Como que la pelota le queda atrás. Yo creo que se confía. Se vio tan solo. Que, claro, ahí chocan... No, Saldivia queda... Barroso queda tirado. Y Saldivia sigue la jugada. Porque en realidad no le quedaba otra. Pero el pique de Angulo es impresionante. Y le queda solo. Se la juega como para que la empuje. Era un pase a la red. No sé qué le pasó. La verdad que... Este es Jan. Lo espera Tenechea. Sube Martín. Acá está Martín. Ahora pasó Jan. El centro lánguido. Pelota por ahí. Le va a quedar a Fierro. Matías. Saldivia. Fierro. Otro chichón más para Mina. Baja las instrucciones. De Sierra Brat. Tiro libre. Pared. Ahogando a Ascona. El grito de gol que bajaba por todas las gargantas. Acá en el monumento. Será tiro de esquina. ¿Hasta para dónde, Ascona? Sí, rebota. Rebota en la barrera. Le pega muy bien, pero rebota la barrera. Y eso perjudica al arquero. Valdés. Otra vez a Comina. Le queda a Basayur. Aguay. Cedo. Adelantamiento otra vez de Matías. Sexta a Saldivia. Valdés. Pajarita. Abajo. Y como que la soplaba Ascona. Y se fue besando el palo de la mano izquierda, Martín. Sí. Le pega bien Valdés con la izquierda. Lo que pasa es que le tapa en la derecha. Tiene que enganchar. Hay mucha gente para que remate de derecha. Hace el enganche de muy buena forma. Después la agarra mordida también. La cancha no ayuda en estos momentos. La lluvia en realidad no la puede. La división de pared. Se estuvo cerca Rodríguez. Valdés. Balón por Aikin. Otro más que Mina triunfando en las alturas. Este es Jan. Está habilitado Matías. Saldivia. Y estuvo notable Ascona. Cuando estaba en el piso y cuando decían o disparen que estoy rendido. Se reivindica el experimentado Ascona mandando al tiro de esquina. Los mejores momentos de Colo Colo. Sí, estaba el gol ahí. Es muy buena la pelota de Bocellur. Estaba habilitado. El centro al medio y no puede definir en realidad. Acá se ve la jugada. Sí, está habilitado. Está habilitado Saldivia. Y el remate de Martín Rodríguez que tapa al arquero muy bien. En realidad habían tres defensores y el arquero. La pelota le alcanza a tapar el arquero yendo para atrás. Y ahí se ve el remate también de... Barroso. Suazo. Sube Saldivia. Le marca el pase Martín. Le queda paredes. Martín, 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 Martín. Otra opción para el equipo Colo Colino. Sí, lo tuvo de nuevo Colo Colo. Hicieron una buena jugada también ahora. Lo que pasa es que lo dejan recibir en el área Paredes siempre. Paredes la aguanta. Estaba habilitado. Estaba habilitado. El centro muy fuerte. Quizás era centro atrás. Habían varios para recibir. La jugada la empieza Saldivia. Juega con Paredes. Martín Rodríguez que tira al centro pero no había nadie. Paredes estaba un poco alejado porque había participado en la jugada con Saldivia.